Música Países aliados destacan la formación militar colombiana, tanto así que subtenientes franceses visitan nuestro país para fortalecer sus capacidades que aplicarán en las fuerzas militares francesas. Yomari Benavides nos tiene más detalles. Ellos son Leopold Richard y Quintín Estel. Descubrir la cultura, descubrir las fuerzas armadas. Subtenientes de las fuerzas militares francesas quienes decidieron salir de sus fronteras para llegar a Colombia a capacitarse y recibir conocimientos del ejército de nuestro país. El ejército colombiano tiene una buena reputación en Francia y entonces es muy interesante para nosotros compartir con los alumnos colombianos. Hay cosas muy útiles para mi futura carrera. Intercambio realizado por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, donde se prepararán para la formación militar integral, el desempeño social y cultural y la formación académica complementaria de los cadetes. Una escuela que da un entrenamiento muy operacional para las fuerzas armadas. El ejército de Colombia tiene la reputación de ser muy operacional con muchas operaciones de combate. Es así como países aliados admiran las herramientas, el trato, el bienestar y la exigencia militar y académica con la que cuenta esta institución educativa, que le permite a sus estudiantes abrir puertas para participar en misiones internacionales a futuro. Ellos van a durar 25 días aquí en Colombia, aquí en la Escuela Militar, donde van a conocer todas las áreas académicas de nuestra Escuela Militar, con su Facultad de Ciencias Militares y las cinco carreras afines a la carrera militar. Subtenientes del Ejército de Francia, que tendrán la oportunidad de conocer las capacidades con las que cuenta el Ejército de Colombia, catalogado como referente y uno de los mejores de América Latina.